Lo decíamos al ratitas cuando éramos niñas porque queríamos ser mayores, para que todos nuestros sueños se hicieran realidad. Sí, pensábamos que cuando uno se hace mayor, puede ser tener lo que quiera. Yo pensaba que todos los sueños se hacían realidad. ¿No te has preguntado nunca por qué nuestros sueños nunca se cumplieron? Pues quizás era porque no poníamos lo suficientemente empeño en ellos. Lo que me importa es aprender, descubrir. ¿Por qué? Porque pienso que en el mundo hay rincones mágicos. Si yo fuera ahora como Laura, lucharía con todas mis fuerzas para hacer realidad mis ilusiones. ¿Yo por qué no conoceré a alguien como Laura, eh? No sé, cantando. Sí. Mira, alguien que me transmita esa paz. ¿Y por qué no puede ser Laura? Claro. ¿Por qué no puede ser cualquier harina quien me aporte esa felicidad? Como todos nosotros, se le ilumina la cara. Mira, vamos a sonreír, a ver. ¡Somos tan simpáticos cuando sonreímos! ¡Pero cuando estamos tristes! Es un rollo patadero, no se puede jugar con ninguno. Mira, vamos a probar a estar tristes, mira. ¡No, mejor sonreír! ¡Sí, claro que sí, Laura! ¿Por qué no te vas a París? ¡Venga, París! ¡Venga, París! ¡Sí, claro que sí, Marta, pari! De cara a pana la soledad, disfrutar de flacerme juntos viajar. Y por un poco de felicidad, en avión juntos volar.